Muy buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento la oportunidad de participar para conversar un poquito sobre lo que podría llamarse la alimentación del futuro, lo que son las nuevas tecnologías en términos de producción y de mejoramiento nutricional de los alimentos. Antes de pasar a estas nuevas tecnologías, quisiera comentarles brevemente cuál es la situación que actualmente tenemos en términos de producción de alimentos. Debido al rápido crecimiento de la población, a los daños que a lo largo del tiempo hemos causado al medio ambiente y a la inadecuada distribución de alimentos en el mundo, los expertos en el tema se preguntan si habrá suficientes alimentos para todos. Como acaba de mencionar el doctor Masa Zavala, la seguridad alimentaria que aparece en nuestra Constitución, pero que la FAO define como la situación en la cual todas las personas tienen en todo momento acceso a los alimentos seguros y nutritivos que necesitan para mantener una vida sana y activa. Las cifras recientes administradas o suministradas por la FAO muestran que hay ya 2.000 millones de personas que carecen de seguridad alimentaria alrededor del mundo. Un poco apoyando las causas o cuáles son las razones de esta situación, tenemos por ejemplo que en los últimos 20 años la producción de alimentos de muchos países ha sido menor que el crecimiento de la población. No producimos alimentos en la velocidad que crecemos. En el caso de los granos, por ejemplo, tenemos que entre los años 1985 y 1995 el crecimiento medio de la población fue del 1.6%, mientras que el aumento anual en la producción de granos fue solo del 1%. En términos de granos no hay para todos, no hay alimentos para todos. Por ejemplo, de 64 de 105 países que estudió la FAO, países en vías de desarrollo, en este mismo lapso, la producción alimentaria quedó detrás del crecimiento de la población. En 31 de 46 países africanos, la producción de alimentos por persona descendió en ese lapso. Algo que mencionaba el doctor Fave, que es un punto de mucha preocupación a nivel mundial en organizaciones como la FAO y la OMS, es el problema del agua. La escasez del agua está limitando el desarrollo y la producción de alimentos. Para hacernos una idea de la gravedad de esta situación, ya se calcula que en muy pocos años va a haber países completos en los que la población va a tener deficiencia de agua. Como sabemos, el consumo mínimo de agua por persona, la mayor proporción del agua consumida es lo que corresponde a cosechas. Sin embargo, se sabe, por ejemplo, que en el último siglo, mientras la población mundial se triplicó, el consumo de agua aumentó seis veces. Eso significa que estamos utilizando mal o que estamos malgastando o usando el doble del agua de lo que nos corresponde por persona. Esto es ya un llamado de alerta por parte de FAO, por parte de OPS, y algo debe hacerse en términos de la mejor utilización del agua, porque en países africanos, por ejemplo, esto es un problema ya muy grave. En términos de producción de alimentos, los países se dividen en tres grupos. El grupo número uno es aquel en el que son autosuficientes en capacidad agrícola, producen lo que necesitan e inclusive con excedentes. Los países tipo dos son aquellos que no son capaces de producir sus propios alimentos, pero sin embargo generan otro tipo de riqueza que va a permitir que puedan adquirir esos alimentos. Y los países tipo tres son aquellos países que no son autosuficientes en producción agrícola, pero además no tienen con qué comprar esos alimentos. 3.800 millones de habitantes, casi dos tercios de la población mundial, viven en los países tipo tres. Viven en los países que no generan alimentos ni tienen con qué adquirirlos. La fecha, la cifra, perdón, actualizada en términos de personas malnutridas a nivel mundial es de 825 millones según estimaciones hechas por la FAO, la mayoría de los cuales se distribuyen en países, yo no sé si el cursor se ve, pero en países en vías de desarrollo, algunos de los cuales como la India y África presentan las mayores cifras de desnutrición. Sin embargo, los datos más recientes, lo más actual en términos de hambre en el mundo, de desnutrición en el mundo, provienen de datos obtenidos para el año 2006. En el año 1996 se reunieron más de jefes de Estado de más de 180 naciones y decidieron o acordaron establecer como meta que para el año 2015 lograrían disminuir a la mitad el número de personas malnutridas que había en el mundo para el año 90. En el año 2006, o sea, 10 años después de esa cumbre, se vuelven a reunir en Roma y se encuentra que en términos numéricos, el número de personas desnutridas disminuyó en 3 millones, de 823 a 820 millones. Considerando el crecimiento de la población, eso significa una disminución porcentual de 20 a 17% en el porcentaje de personas malnutridas. Y antes de hacer alguna conclusión, yo quisiera que observaran esta gráfica que está aquí. Aquí está el grupo completo del mundo en desarrollo y luego tenemos el sureste asiático, Latinoamérica, África, etc. Pero basándonos simplemente en esta lámina, en estas columnas que están aquí, en azul tenemos lo que había de desnutrición en el año 90-92. Lo que había alrededor de 800 millones de personas, lo que se encontraba para el año 96, el momento en que ocurre la cumbre, y luego lo que tenían o lo que tenemos 10 años después. 10 años después encontramos que no hay una reducción importante en términos de desnutrición en el mundo, a pesar de que ha habido importantes esfuerzos, como les voy a mostrar en la lámina posterior, en esta que está aquí. Pero antes de eso, quiero que vean esta barra que está aquí, no sé si se ve en la proyección, esta es la meta que se propone para el 2015. Parece que después de 10 años y quedándonos solo 5, estamos un poco lejos de obtener esa meta. Sin embargo, hay que resaltar que países como China, por ejemplo, han tenido importantes avances en términos de la disminución de la desnutrición. Aquí observamos que disminuyó en más de 40 millones el número de desnutridos. Que países como el sureste asiático, que regiones como Suramérica han hecho avances importantes. Sin embargo, esto queda equilibrado y se reduce solo a 3 millones, cuando consideramos que países como África Central, en lugares como África Central o el cercano oriente, ha habido no solo, no ha habido cambio en muchos de ellos, sino que ha habido un importante aumento en la desnutrición. Los cambios, como ven aquí, han sido variables en los diferentes países, pero lo que quiero llamar la atención es que a pesar de que quedan 5 años, la gente, los expertos en este tema consideran que todavía estamos a tiempo. Que todavía esta meta es alcanzable con recursos, voluntad política y medidas adecuadas. Debo recalcar que, como les decía, los países tipo 3, los países que no producen ni generan otro tipo de riquezas, son aquellas en las que las tasas de crecimiento son las más altas. Se calcula que para el 2050, 6 mil millones de personas vivirán en estos países tipo 3. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son las posibilidades? Por una parte, el problema aparentemente es mayor, o de hecho es mayor, porque primero las superficies arables son limitadas. Las tierras que se pueden sembrar básicamente ya están ocupadas, ya están listas. Porque la distribución de la tierra en pequeñas fincas las hace poco productivas, eso limita la productividad, por la degradación de la tierra, a pesar, con el continuo uso, a pesar del uso de fertilizantes, y nuevamente por el problema del agua. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo voy a tratar, y esta es la otra parte de la presentación, de mostrarles los avances más recientes que han ocurrido en términos de mejorar la calidad nutricional, de mejorar la productividad. Así como la FAO considera que todavía se puede hacer algo para disminuir la desnutrición, los avances tecnológicos recientes muestran que se puede hacer algo para mejorar la productividad y la calidad de los alimentos. El ataque de este problema es multifactorial, se debe desacelerar el crecimiento de la población, se debe aumentar la producción de alimentos y proteger el medio ambiente. Para proveer de seguridad alimentaria a los 8 mil millones de habitantes que se proyecta para el 2025, debe ocurrir una segunda revolución verde. Que, como les digo, suena poco probable cuando ya estoy hablando de que las superficies cultivables ya están ocupadas. Sin embargo, existen otras posibilidades, no excluyentes de esta segunda revolución verde, que los expertos verán la manera en cómo se puede implementar. implementar, pero sin embargo, hay importantes avances tecnológicos que están ocurriendo actualmente y que podrían no sólo cubrir las demandas de alimentos en el futuro, sino cambiar la visión que tenemos de lo que es una nutrición adecuada o de que la nutrición pueda llegar a ser algo personalizado de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno de nosotros. Y ya entrando en materia, pues, lo pongo interrogado, podemos hablar de lo que se denominan los nuevos alimentos. Porque en muchos casos no se tratan de nuevos alimentos. Es la percepción o las modificaciones que podemos hacer de lo que tenemos para atacar ciertos problemas o para mejorar ciertas condiciones. Por eso, muy rápidamente, quiero mencionar los alimentos funcionales, los alimentos de conveniencia, que son aquellos alimentos que sin modificar genéticamente su estructura, pueden tener ciertas características que les permitan ser usados para atacar ciertas condiciones o ciertas enfermedades. Los grupos de población objetivo de este tipo de alimentos son la población infantil, en los que se combaten problemas como la anemia por deficiencia de hierro, que es un problema nutricional muy importante, y que allí ocurren cambios y variaciones que van a marcar a ese individuo por el resto de su vida. Tratar problemas como la obesidad infantil, que a pesar de que tenemos graves problemas de desnutrición en nuestros países tenemos graves problemas de obesidad. Esas son las paradojas que ocurren, pero no significa que esos individuos están bien nutridos. Alimentos controlados en calorías son ahora una realidad en esos grupos de edades. El otro grupo de población importante que podemos tratar es el grupo de los adultos mayores, es el grupo de la juventud prolongada, en las que podemos pensar en alimentos con un alto contenido en calcio, por ejemplo, para combatir la osteoporosis. Alimentos que nos permitan tener un bajo contenido de fibra para mejorar condiciones cardiovasculares, etc. Ese tipo de alimentos son realmente alimentos que no se modifican genéticamente, ni se les hace ningún tipo de alteración, pero que pueden modificarse de manera que en su preparación, en el caso del yogur, por ejemplo, pudieran tener ciertos componentes que resulten de interés. Otro grupo de alimentos que se mercadea o que tienen gran impacto en algunos grupos de población son los llamados alimentos orgánicos, biológicos o ecológicos. En los que aquellos alimentos que cuidan tanto de la salud de los consumidores como del equilibrio del medio ambiente. Estos alimentos tienen un factor, yo diría, psicológico adicional porque el que los consume siente que está consumiendo un alimento que ha sido crecido sin pesticidas, que ha sido crecido en tierras tratadas de una cierta manera y que además está teniendo un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, hay un componente de bienestar y de tratar de hacer lo correcto que es importante. La principal limitación de estos alimentos, que no cambian nutricionalmente, básicamente en comparación con los otros, es que el costo es elevado y que su distribución es limitada. En el caso de algunos de estos alimentos orgánicos, se producen huevos, vegetales y frutas, son los que tienen un mayor consumo. Y ya entrando en la parte de lo que significa en términos de nuevas tecnologías a nivel genético y molecular, tenemos aquellos alimentos que pudieran tener ciertas características nutricionales cambiadas o mejoradas y se incluyen, y con esto quiero, de estos tres puntos quisiera hablarles en cuanto a las posibilidades y futuro que hay en la alimentación de los alimentos transgénicos, de lo que se conoce o esta nueva ciencia que ha surgido como nutrigenómica y nutrigenética y de las nanotecnologías. Los alimentos transgénicos, para entrar de una vez en materia, son aquellos que han sido manipulados genéticamente, eliminando genes o añadiendo otros. Se consideran en general como alimentos modificados genéticamente y dentro de ellos se incluyen los transgénicos. Un alimento puede ser modificado genéticamente sin tener que ponerle ningún gen de otro organismo. El caso más clásico es el del primer alimento transgénico que se ha reportado, que es el del tomate, en el cual se hicieron cambios y se silenciaron ciertos genes de manera que el tomate dura más, el proceso de maduración se mantiene maduro por más tiempo sin dañarse y el color también ha sido variado. Eso es una modificación genética. Un alimento transgénico es aquel en el que yo, por ejemplo, introduzco un gen de pescado en tomate o como se ha hecho, se introduce en la planta del tabaco la capacidad de producir hemoglobina. Eso es transgénesis y todos son alimentos genéticamente modificados. Aquí les traigo una lámina muy general, pero solo quería que vieran algunas de las cosas que ya se hacen en términos de transgénesis y que, como pueden ver, en café, en maíz, en papa, por ejemplo, una de las consideraciones más importantes es la reducción o crear en esos alimentos la capacidad de resistencia a insectos. Y aquí quiero hablarles un poco de lo que mencioné hace unos minutos sobre revolución verde. Esta podría ser una manera de hacer una segunda revolución verde. Los que saben de maíz y lo que uno encuentra en la literatura es que cuando una cosecha de maíz es buena es cuando las pérdidas son del 50%. Es decir, el insecto perforador del maíz, por ejemplo, acaba con por lo menos la mitad de las cosechas en muchos casos. Hay una variedad transgénica de maíz en la que ese insecto, o sea, se pone una enzima o una sustancia que hace que ese insecto no pueda, no sea capaz de atacar la planta de maíz. Si yo obtengo un 100% de productividad de mis cosechas de maíz, estoy como duplicando la superficie sembrada. Entonces, estoy logrando, sin aumentar la superficie cultivada, pero sí mejorando la productividad, tener una mejor cosecha de maíz. Eso es como maíz, es como para la mayoría de los vegetales, como pueden ver en la papa y en la soya, por ejemplo, también se han hecho ese tipo de estudios. Otras cosas que se han buscado, por ejemplo, es reforzar el aroma en el café, es mejorar o reducir la capacidad de absorción de aceites que tiene la papa, es producir uvas sin semillas, que supongo que casi todos aquí las hemos consumido, es producir patillas sin semillas, lo que hace mucho más sabroso poder consumirlas sin encontrarse las semillas en la mitad de la mordida. Todas esas son modificaciones genéticas de alimentos. Y quiero hacer mención a una en especial, porque creo que aquí se demuestra la utilidad de los alimentos transgénicos, y es el arroz dorado. El arroz dorado desde el 99 se está produciendo y es un arroz en el que se ha insertado la capacidad de que el grano de arroz pueda generar betacaroteno. Como ustedes saben, el betacaroteno es un precursor no tóxico de vitamina A. De esa manera yo puedo administrar, y lo que quiero mostrarles allí es la diferencia entre el arroz blanco y el arroz dorado, y de su cantidad de betacaroteno a lo que se debe que tenga ese color dorado. Esa es una manera de llevar vitamina A de manera segura. De hecho, desde 1999, que fue el primer arroz dorado transgénico que se produjo, se han creado modificaciones, y lo que se busca al final es que en una porción de 100 a 200 gramos de arroz, un niño africano, donde las prevalencias de deficiencias de vitamina A son altísimas, pueda recibir el 100% del requerimiento de vitamina A, porque muchas veces eso es lo único que consumen algunos de estos niños o adultos de estos países. Esto es una realidad, y esto yo creo que es un caso muy, muy importante en el que se resaltan los beneficios de los alimentos transgénicos. Pero como les digo esto, también tengo que decirles que existe mucha preocupación a nivel mundial acerca del uso de alimentos transgénicos. ¿Por qué? Porque las principales preocupaciones son en términos de recombinación genética, de alergias, de animales gigantes y del daño al medio ambiente. En el caso de recombinación genética, se sabe que ocurre, pero ocurre en alimentos transgénicos y en alimentos no transgénicos. La recombinación genética es un proceso que está ocurriendo todo el tiempo, pero que las cepas que se producen no logran sobrevivir. Entonces, se ha visto a través de los años que la recombinación genética ha dejado básicamente de ser, es algo que ocurre, pero es algo que dejó de ser un riesgo. En términos de alergenicidad, también es verdad que pueden producirse especies que causen alergias, pero lo que tiene que tenerse cuidado es qué es lo que se está introduciendo en ese alimento. Hay un ejemplo muy claro con nueces del Brasil, en las que se tomó una proteína con un alto contenido de azufre, por lo tanto muy alergénica, de las nueces del Brasil, y se puso en soya. La soya que se produjo era una soya alergénica, pero eso se debió no que el alimento fuese modificado genéticamente, eso se debió a que lo que estoy poniendo en el alimento modificado es una proteína que es alergénica. Entonces, teniendo cuidado con esas consideraciones, legislando, como de hecho existe el protocolo de Cartagena, con respecto a los alimentos transgénicos, son una posibilidad que realmente tienen muchos beneficios. El daño al medio ambiente, el emblemático caso de las mariposas monarca, que solo se alimentan de unas hojas que crecen cerca de cultivos de maíz, que cuando son transgénicos, el polen de esos alimentos provoca que las mariposas coman menos a nivel de laboratorio. Entonces, son posibilidades, el que existan modificaciones o alteraciones al medio ambiente, pero deben vigilarse y deben controlarse. Hasta el momento no existe evidencia científica de que estos organismos genéticamente modificados representen un riesgo para la salud. Sin embargo, existen organizaciones detrás de ellas, como la FAO y la OMS, como existen organizaciones de detractores de este tipo de compuestos de alimentos como Greenpeace, pero desde el 91 organizaciones como estas dan asesoría científica para evitar justamente esos problemas de recombinación genética, los problemas de alergenicidad y todos esos problemas que pudieran ser lo que causan temor en la población al uso de alimentos transgénicos. El otro punto que les iba a mencionar es la nutrigenómica, que es una nueva ciencia, ya se le considera como ciencia, que trata de buscarle una explicación molecular a los alimentos que consumimos, por decirlo de alguna manera. Esto puede alterar la salud del organismo. Es decir, lo que yo consumo, la composición genética y mi composición genética pueden provocar que en un momento determinado se produzcan alteraciones o que aparezcan o no enfermedades. Me explico. Bajo los postulados de la nutrigenómica, bajo ciertas circunstancias y en algunos individuos, la dieta puede ser un factor de riesgo para la aparición de enfermedades. Pero esto visto de otra manera significa que puede la dieta prevenir la aparición de ciertas enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que algunas personas tienen marcadores de cáncer, marcadores tempranos de cáncer. Que si yo los encuentro, cuando los voy a ver en una consulta médica, es probable que esos individuos generen en algún momento o presenten en un momento un cáncer. Conociendo la composición genética de esos individuos y la de los alimentos, uno puede, dando ciertos alimentos o quitando otros, evitar la aparición de estas condiciones. Hablando de osteoporosis, hablando de cáncer, hablando de arteriosclerosis, por ejemplo. Entonces, es pensar un poco en que conociendo el genotipo de la persona y conociendo la composición de los alimentos, puede evitarse la aparición de ciertas enfermedades. Por eso es que quizá en un futuro no muy lejano sea posible prescindir de las dosis de referencia. Es decir, que todos debemos consumir 18 miligramos de hierro o 20% del requerimiento de proteínas. Quizá en un futuro no muy lejano sea posible que haya alimentación individualizada para la aparición o mantener al margen la aparición de ciertas enfermedades. Esto no es nuevo si uno se pone a ver que, por ejemplo, la fenilcetonuria, en la que solamente la no presencia de fenilalanina, un aminoácido, en la dieta, hace la diferencia entre la aparición de una grave enfermedad metabólica o el estado de salud. Entonces, conociendo nuestra composición genética y cómo los alimentos van a favorecer o no la aparición de ciertos marcadores, podemos controlar la aparición de enfermedad. Y para finalizar, quisiera hablar de algo muy reciente, algo, bueno, relativamente reciente, como son las nanotecnologías, que es la manipulación de la materia a la escala del nanómetro. Es decir, cuando hablamos de un nanómetro, hablamos de 10 a la menos 9 metros. Metros. Hablamos de 120 veces menos que el diámetro de un cabello, por ejemplo. Estamos hablando de materia a nivel de átomos. Estamos hablando de materia a nivel no visible absolutamente. Eso significa, y es lo que han encontrado los científicos, y esto empezó por la parte de ingeniería, es que la materia se comporta de manera diferente cuando está a nivel de nanómetro o cuando está a la escala normal que nosotros podemos observar. Se sabe, por ejemplo, que el aluminio combustiona a la escala de nanómetro. Ya se están haciendo pruebas en las que se está inyectando o se está disparando aluminio en placas ateromatosas para que combustione, mate las células espumosas y elimine los procesos de formación de placas en aterosclerosis. Se han hecho avances en la escala de nanómetro en términos de ingeniería, en términos de química, y en términos de industria de alimentos, en términos de producción, en términos de que los pesticidas o los insecticidas ya no tóxicos o mucho menos tóxicos puedan usarse directamente en el sitio, directamente a la raíz, o puedan llegar a aumentar la productividad de las cosechas. Por eso es que hablo que estos no son procesos excluyentes. Las nanotecnologías podrían facilitar o mejorar la calidad de las tierras, el uso de pesticidas, y también mejorar la calidad de los alimentos. Algunas de las modificaciones importantes que se han hecho es el tener envases inteligentes, por ejemplo. Que un producto que está envasado en una caja de color marrón que está cubierta con nanopartículas se torne verde en el momento en que el producto alcanza su fecha de expiración. Se sabe ya, o se hace ya, material que hace que los envases sean comestibles, material que envuelve esos envases que tengan nanopartículas de manera que tengan bactericidas y que esos alimentos no se dañen en el momento en que están en los supermercados. Todo eso es posible. De hecho, ya existe a través de un consorcio nanotec que está formado por 15 universidades y centros de investigación que están desarrollando productos alimenticios personalizados. Eso no quiere decir que vamos a hacer un alimento para cada uno. Eso quiere decir que hay nanopartículas y nanocubiertas que se van a liberar en ciertas condiciones. Yo consumo el mismo alimento o la misma bebida deportiva que consume otra persona y el sabor que vamos a percibir va a ser diferente. Los electrolitos que se van a liberar van a ser diferentes. En términos de, por ejemplo, la composición del alimento, en términos de pH y temperatura podemos obtener bebidas para deportistas, por ejemplo, que lleguen con diferentes especificidades a cada uno de nosotros. De hecho, ya en términos médicos, por ejemplo, la sutura, ya eso es una realidad. La sutura ya contiene antibióticos y los vendajes que se están usando ya contienen nanopartículas que evitan el crecimiento bacteriano. Como esto es tan importante y todo esto se hablaba como muchos sueños, pero son realidad muchos de ellos. El tratamiento de cáncer, nanopartículas en las que yo encapsulo radiactividad y la inyecto en un tumor y ataco con radioactividad específicamente el tumor y no daño al resto de las células. Pero así como los alimentos transgénicos han generado mucha preocupación, estas tecnologías han generado pánico, por decirlo de alguna manera. Porque de verdad hay mucho que no se conoce. Primero, no hay legislaciones claras todavía. Segundo, uno no sabe si esas nanosferas o esas nanopartículas, después que se liberó el compuesto radioactivo, cómo interaccionan con las células que están bien. Hay muchas preguntas y hay muchas incertidumbres. Hay un caso emblemático que cuando uno busca sobre nanotecnologías es lo primero que aparece y que, bueno, uno no puede evitar y es el caso de lo que ocurrió en la Sociedad Americana de Química con nanosferas disueltas en agua en las que alteraron el cerebro de peces, por ejemplo. Entonces, hay como casos muy emblemáticos que retrasan un poco todas estas cosas. Creo que hay beneficios claros, creo que las nanotecnologías y los alimentos transgénicos son una posibilidad. Ya para finalizar, quiero solo dejar la inquietud de que en términos de alimentación, en términos de producción de alimentos, estamos frente a una alimentación personalizada y única y especial para cada uno de nosotros que evita la aparición de enfermedad. Se basa en alimentos inteligentes y se administra de acuerdo al requerimiento de cada individuo en un momento del día y en su ciclo de vida. Pero frente a esto, como les decía al comienzo, tenemos una realidad en que un importante segmento, un importantísimo segmento de nuestra población no tiene que comer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.